¡Ey! ¿Qué onda, bicho? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es JV. Oye, mi gente, ey, una disculpa ahí porque en verdad me perdí un buen tiempo, loco. Ya saben que fue por lo de mi mudanza. Y si no me creen, pues miren, loco. ¡Yes! Ya tengo espacio, loco. Ya me puedo mover como yo quiera. Tengo aquí espacio para hacer todo, ¿me entiendes? ¡Uh! Me llega. Y pues nada, mi gente, oye, me voy a... Vamos a estrenar este estudio con una canción, loco. Vamos con un artista salvadoreño, loco. Una de las joyas salvadoreñas. Este, que en verdad, si no lo han escuchado, loco, les voy a dejar abajo el link de la canción. Y también las redes del canal para que lo vayan a chequear. Y pues su nombre se llama Sway Díaz, loco. Sway Díaz, te lo estuve escuchando hace poco. Y pues, loco, me gustó, me gustó su música. Y creo que hace poco, sí, vamos a reaccionar a la canción más reciente de él. Que se llama Champagne Party. Champagne Party. Así que nada, mi gente, vamos allá y... Comencemos, loco. Comencemos, loco. Y ya, 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 ya. Sway. Lo que me gusta de él, loco, es que... Le mete, loco, le mete, ya sea en los videos. Y le mete también al ritmo, loco. Tiene buen ritmo el canal. Me ha gustado. Esta canción es nueva, loco. La he escuchado medio... Este, hace poco y pues... No la quise escuchar del todo, ¿me entiendes? Porque en verdad... Quería reaccionarla y pues nada, loco. Ey. Me está gustando, loco. Me llega, me llega. Déjame la repito del comienzo. Y ya, 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 ya. Sentimiento bloqueado, pero... Ey, loco. El carnal le mete, loco. Aquí, güey, lole. Si me llega, me llega como suena, loco. Tiene un flow el carnal. Mírame. Tengo el cuello frisado. Champagne party activado. De mi avión no he bajado, no. También el estilo, el estilo, el flow que lleva. El pelo pintado. El carnal tiene su flow. Tiene su flow, loco. Ey, déjenme abajo. Déjenme saber qué les está pareciendo. Ya lo habían escuchado. Y pues si no, déjenme a ver qué les está pareciendo la canción. Dímelo a Swade. La champaña estaba fría. Puey a miel por hora en tu avenida. Tus curvas a mí me tenían. Prendido y tú mi gasolina. En un cuarto a ella le playaba. Todas las botellas de champaña. Cuando yo a ti te comía. Como un río te venías. La champaña estaba fría. Todo el mundo botellas arriba. Fumando mientras bebías. No te miento más. Siento cross veré. Lana por todos lados. Ando bien elevado. Oye, por cierto, loco. Esta canción la van a poder escuchar en lo que es la playlist de Joyas del Salvador, loco. Mi playlist Joyas del Salvador. El link está abajo en la descripción para que la puedan escuchar, loco. Y pues nada, denle en follow a esa playlist, loco. Que está súper dura, loco. Puro, puro artista salvadoreño ahí. Ya hay más de... Creo que ya pasó los 20. O ya están en los 20. Por ahí anda, pero sí. Este, chequen a que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar, loco. Sentimiento bloqueado, pero mírame. Tengo el cuello frizado. Champagne party activado. De mi avión me he bajado, no. Estábamos en un party. Botella de Mari Mari. Este es un champagne party. Este es un champagne party. La champaña estaba fría. Todo el mundo botellas arriba. Eh, saben, tiene un ritmo, un flow, no sé. Me recuerda a alguien, pero... Por el momento no me pasa por la cabeza este el... A quien que me recuerda, loco. Pero sí, me recuerda a alguien. Ya uno de estos duros que andan ya cantando, loco. Me llegan, pero... Tiene su flow, su estilo, el mismo. Su propio flow, ¿me entienden? Pero sí me recordó a alguien. No me recuerdo el nombre ahorita. No te miento, me siento cross-verde. Uh! La gana por todos lados. Oh, shit! Ando bien elevado. Sentimiento bloqueado, pero mírame. Tengo el cuello frizado. Ok, un ritmo, un ritmo rochero, ¿qué? Ah, qué caro. Se le rijo ahí. No, 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 no. Uh! What? De mi avión elevado, no, no, no. Oh, shit, loco. Hey! Pues cierto, si nunca les había dicho, a mí me gusta esa onda de la batería, loco. Yo antes solía tocar instrumentos y tengo una batería ahí, loco. Tengo una batería que estoy ahí queriendo aprender, ¿me entienden? A tocar la batería. Sí le sé un poco, pero no soy tan bueno, así como él le hizo el carnal ese ahí. Shit, loco. Qué original se vio eso. Ok. Ok, hey. Hey, tuvo... La canción tuvo original, loco. Déjenme abajo saber... ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Ya lo habían escuchado? O... Sí. ¿Qué les pareció, me entienden? ¿Cuánto... ¿Cuánto le dan a la canción? Voy a dejar a ustedes que le den ahí este... Una puntuación, me entienden? Pues a mí el carnal le metió bastante bien. Le metió duro. Me gustó la canción. Y como les digo, esa canción va a estar obligada ahí en la playlist. Y pues espero que la estén siguiendo, me entienden, ya esa playlist. Porque en verdad sí está buena, loco. Así que nada, mi gente. Ey, su idea. Me llega, loco. Seguile metiendo. Que está... Está cabrón el flow, loco. Así que nada. Ey, nos vemos a la próxima, mi gente. Suscríbete. Da like. Comenta. Así que nada. Nos vemos a la próxima. Yeah. See ya. Adiós. 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 Adiós.